Columna La Neta La Neta por El Neto Hola que tal, yo soy El Neto y esta es La Neta Pues a ver, a ver como les va a los líderes del panismo chihuahuense Yo no creo que muy bien Porque andan como loquitos tejiendo su telaraña Y no son precisamente witsi witsi araña Para definir precisamente la candidatura de ese partido al gobierno estatal del próximo año La bronca es que se traen todo un buen despiporre con eso Ahora hemos sabido que andan cabileando con José Luis y el Chacho Barraza Pues para que acepte ser el candidato externo de unidad de los panistas Bueno, la cosa es que quien sabe si el panismo chihuahuense, la militancia de a pie, acepte esa imposición Es cierto que el Chacho ha jugado ya en las grandes ligas empresariales del país Y que tiene una muy buena imagen entre la sociedad chihuahuense Pero de eso, a ser el candidato a gobernador del pan Hay un mundo de diferencia Y de veras, ¿eh? De veras que por más que no quiera estar dale y duro contra los panistas Ellos hacen su mejor esfuerzo todos los días para ganarse a pulso su espacio en la neta Y es que, ¿cómo entender su rabiosa y feroz oposición al alcalde Garfio Si los propios regidores blanquiazules le aprueban todo en el cabildo? Tampoco entiendo que hasta volantes hacen para criticar la casa de Garfio En, pues ya saben, en lujoso fraccionamiento Si en ese mismo lugar vive el excandidato panista al gobierno estatal Carlos Borruel Como que no cuadra mucho, ¿no cree usted? Y buena la está haciendo el siempre inquieto Marcelo González Tachiquín Vaya que trae preocupados a más de uno por su peculiar estilo de trabajo Pero sobre todo, pues por su forma de hacer ruido con lo que hace Ahora anda feliz Marcelo Porque se logró para Chihuahua un programa bono educativo Que representará algo así como 250 millones de pesos Para aires, calentones y techos en las escuelas Solo para Juárez Llegarán algo así como 90 millones de pesos Muy buenos Y se irán directo a escuelas con fuertes, fuertes necesidades en esos rubros Que bueno Lo que también se traen un buen relajo es en la cúpula de la Iglesia Católica de México Apenas el fin de semana pasado salió el cardenal Norberto Rivera a afirmar Que la visita del Papa Francisco era ya un hecho Y hasta fecha dio Y ya salieron del Vaticano a enmendarle la plana a don Norberto Resulta que, pues de acuerdo a fuentes vaticanas, oficiales, claro está Aún no hay nada oficial Y que apenas viene en camino el coordinador de giras del sumo pontífice Lo cierto es que aquí ya se dio Ya se dijo que vendía el viernes 12 de febrero Y la verdad es que queda muy poco tiempo ya para organizar bien todo Todo eso, lo que implica su venida Pero pues, entre que son operas o son manzanas Ya quedan nomás tres meses para organizar todo en Ciudad Juárez ¿Podremos con ese reto? A vos Columna La Neta La Neta Por el Neto